Secretos para quitar manchas de aceite de oliva en la ropa Cuando estamos en la cocina, siempre estaremos expuestos a mancharnos con grasa y aceite de oliva, que ya es tradición en muchas cocinas. En general, es uno de los aceites más sencillos de quitar en una prenda, pero para algunas personas puede ser algo difícil, así que te invitamos a descubrir algunos secretos para quitar manchas de aceite de oliva en la ropa. Pero antes, suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones. Te lo voy a agradecer. Necesitará 1. Bicarbonato de sodio o almidón de maíz. 2. Lavatrasto líquido con grasa. 3. Detelgente en polvo. 4. Servilletas de papel. 5. Vinagre blanco. Primero secaremos el exceso de aceite de oliva con la servilleta de papel. Procuraremos no presionar demasiado, pues, de lo contrario, mancharemos más nuestra prenda. Luego, espalciaremos sobre la mancha suficiente bicarbonato de sodio o almidón de maíz, hasta cubrir toda la mancha. Dejaremos nuestra prenda en reposo de media a una hora para poder quitar la mancha de aceite de oliva fácilmente. Cuando el bicarbonato se torne más oscuro o café, habrá absorbido el aceite. En el caso del almidón de maíz, se convertirá en gránulos muchas veces al que raspale el bicarbonato o almidón y añadir más hasta que absorban totalmente el exceso de aceite. Pasada la hora o cuando el bicarbonato o almidón ya han absorbido suficiente aceite, rasparemos el polvo con una tarjeta plástica, cuchara de plástico o cepillo de celda suave, cuidando siempre no raspar de más la prenda ni dañar la fibra. Por último, solo hay que lavar la prenda como de costumbre para quitar las manchas de aceite de oliva. ¿Cómo quitar manchas difíciles de aceite de oliva? Si nuestra prenda está severamente manchada, podemos valernos de una esponja y aplicar directamente el líquido lavatrasto sobre la mancha. De este modo, podremos limpiar la mancha de aceite de oliva de forma fácil. Mientras más efectivo sea su poder, contra la grasa mejor. Pero antes de proceder con toda la prenda, es mejor hacer una prueba pequeña en una zona no visible. Lo aplicaremos con la esponja humedecida y tallaremos la mancha con cuidado hasta que la superficie esté cubierta de espuma. Dejaremos esta espuma actual por un rato. Si nuestra prenda lo resiste, podemos usar un cepillo de celda suave para tallar el aceite. Si lavamos nuestras prendas en máquina, usaremos la temperatura del agua caliente que más resista nuestra prenda. En la etiqueta, a veces viene marcado. Para ayudar a quitar las manchas de aceite de oliva de la ropa, conviene adicionar una taza y media de vinagre blanco al lavado. Además, es eficaz para eliminar el olor del aceite impregnado en la prenda. Una vez limpia nuestra prenda, debemos enjuagarla muy bien antes de secarla, pues muchas manchas reaparecen cuando se calienta la prenda. De ser así, tendríamos que repetir el limpiador contra grasa y el ciclo de lavado con agua caliente. ¡Gracias por ver el video!